No, ya van, ya Ya lo van a escuchar de la casa de ellos Ahí se va Aquí mi amigo anda traje contra el COVID Pero no anda mascarilla, ¿cómo ven? Traje contra el COVID Pero no anda mascarilla Aquí está, lleva mucha calor Y es verde sol, cuando llegamos de aquí Ahí está, está sellado Está pegado, tragué Ahí va, ahí va Ahí va Puta, si cae ¿Va ahí mero o no? Ahí va ¿Pon el tablón? Ya habíamos bajado la segunda Si, la resta me ha bajado Ya habíamos bajado Uy, ya le dio como unos 10 pasos Puta, le dijo que se metiera Para darle un premio Él dijo, él dijo Que lo bajen solo ahora Ponete guapo, ponete guapo Ahí está Trata, ahorita me va a ver más guapo Con dos cajas en espalda Si, la verdad es que nos metemos en el tronco Madre de la vida Ey Yo digo que ahí entra más, ¿no? Hmm Porque parece que como tiene carga ahorita ahí Muy bien ¿Una bring it closer? Is it right there? Yeah Yeah Nothing more Stop it ¿Una bring it down? Yeah Yeah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Eso también? Sí. ¿Qué onda? ¿Por qué está echando la gota? Este es el patrón. ¿Ah? El tapón aquí, ¿verdad? El piruqui. El piruqui. ¿Representando dónde? Vamos a Soyapango. Soyapango. De Venecia, primera etapa. Ahí está. ¿Representando? Santa Ana, loco. La Libertad. Metapango. Texas. Guap. Chapilagui, Honduras. ¿Dónde representas? Guardina. Guardina. Guardina, California. Estado. Hey, barbecabra. ¿Vení? Barbecabra. Chapin, compa. Chapin. Ok. Representando Guatemala, Siria. ¿Qué sé? Yo represento Honduras y El Salvador, compa. Honduras y El Salvador. O sea, viven en la mera frontera. Pedro Sula. Y venían las caravanas de los mojados. Ahí está. Pero esa caravana vino adelgando. Vamos a ver qué hay ahí. Puta. Vamos a ver qué hay ahí. ¿Qué hay? Las lancheras andan armadas. Puta. Ahí está, ve. Alegua, alecha. Ve que está representando. Este cabrón parece polaco, men. ¿Dónde es el robo? Polonia. ¿Representando dónde? Checolováquia, man. Checolováquia. ¿Tú eres de Checolováquia? ¿Tú eres de Checolováquia, no? No, pues dice que allá hay. Allá hay también miniaturas. Miniaturas. En todos lados. Y chuca. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Representando? Ah. ¿Faltabas ahí? Mirá, ve. Mirá lo que voy a representar ahorita. Guay. Un buen gallo, mota, la verga. ¿Representando dónde? Por Honduras. Honduras. Ahí está, representando Honduras. Aquí, volándole. Vierde aquí, en la USA. Todos unidos como hormigas. Ahí está, ve. ¿Eh? ¿Y cómo le ponemos al video? Grupo hormigas. Grupo hormigas. La familia latina, ponele. ¿Va? Que aquí, catracho, chapines, mexicanos, tocho morocho. Y que no les guste, todos somos familia. Familia unida, ponemos. Pura mezcla. Ajá. Puro flow. Puro flólo. Puro latino, aquí. ¿Va? Y sí, y sí. Pura raza. ¿Quién más falta? Pues, ¿quién más falta? La gente afuera. Pero siento que es falso alguno ahí, no. ¿A qué lado, eh? A ver. Que no se quede nadie, viejo, en este video. Representando dónde ahí? Ah. Representando dónde? ¿Qué pasa? ¿Ave, chino? ¿Ah? ¿Qué pasa, amigo? Representando dónde? Oh, ahí, en la gestión, camarada. Ahí ves el... Jajajajajaja. Jajajaja. Jajajaja. Puro México, va. Ahí está. Ajá, acabado. My friend, todos mezclados aquí, dándole. Jajajajaja. Representando dónde faltan ustedes, ya había yo. Putetelo. Ey. Representando dónde? No, todos los entrevistas ahí de los que. Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Chihuahua. Chihuahua. Ahí está. Y Marvin representando el Conacastal, en el sitio grande. Allá anda corriendo Marvin Campo. Jajajaja. Allá anda... Allá anda Marvin Campo corriendo. Jajajaja. 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 Ok, señores, nos pedimos con este video un poco de ambiente después de un arduo trabajo. Estábamos. mark jajajaja. Estaba, Ronald. Estaba, Estaba. 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 ¡Adiós!